FABULOSOS OCHENTAS Verdaderamente viene una nueva edición de Fabulosos Ochentas, esta fiesta retro que estamos haciendo desde hace ya 20 años, exactamente en este año se cumplen 20 años de la primera edición en un local ya desaparecido de la ciudad de Cañada de Gómez. Y es básicamente una nueva posibilidad de vivir esa música maravillosa que nos dejaron décadas como los 80s, los 90s. Y digo concepto de fiesta retro y ahí me gustaría aclarar esto porque por ahí mucha gente dice con respecto al nombre Fabulosos Ochentas y no se trata solamente de una fiesta de los 80s. Sí cuando comenzó tal vez por una cercanía en el año 2004, pero ahora ya se le suma y de aquí el concepto de fiesta retro, los 80s, los 90s. Podríamos incluir el primer lustro de los 2000, obviamente también latinos, nacionales, internacionales y un segmento importante también dedicado a lo que podríamos denominar la pachanga, la joda, el momento de más diversión, bailable. Como para vivir una noche de punta a punta retro y además para gente que tenga toda la onda y todas las ganas de bailar. ¿Lentos? Lentos también, lentos también, algo que caracteriza por allí a la década del 80. Ustedes los más jóvenes no han vivido esa época, pero no van a faltar. Los grandes e inolvidables e inoxidables clásicos lentos también estarán presentes en un segmento, en un momento de la noche. Todo esto va a ocurrir dentro de algunos días nada más, este próximo sábado 13 de abril en el Salón Suizo de la Ciudad de Cañada de Gómez. Si alguien quiere conseguir la entrada, ¿está a tiempo? ¿Quedan disponibles? Sí, todavía tenemos. A lo largo de todo el mes de marzo estuvimos haciendo la venta de anticipadas, prosigue a lo largo de estos días, hasta el día previo a la fiesta. Y después también habrá la posibilidad de comprar la entrada en boletería, en la puerta esa noche, ¿sí? Tiene una diferencia de valor con respecto a lo que fue toda la venta anticipada, pero con costos realmente muy accesibles. Para sacar la anticipada, ¿cómo los pueden contactar? Exactamente. Para la anticipada, todavía pueden comunicarse a estos dos teléfonos, 510827, que es mi número, 3471, característica de acá en ambos. 510827 o 560898, el número de mi socio de Carlos, que además estará a cargo, Carlos Beltramo, de toda la música, de ser quien los haga bailar a todos esa noche. Bueno, una gran oportunidad para disfrutar, para pasarla bien. Recordanos entonces, día, lugar, horario, y hasta qué horario se puede extender aproximadamente. Bueno, es este sábado, 13 de abril, en un lugar mítico de la ciudad de Cañada de Gómez, como es el Salón de la Sociedad Suiza, muy relacionado a nuestras generaciones. Allí hacíamos los bailables para juntar plata para ir a Bariloche. Muchos han pasado por allí, no sé, en cumpleaños de 15, en casamientos, un lugar que mucha gente conoce y que tiene buenos recuerdos. Un lugar que está muy lindo. Allí vamos a estar haciendo este Fabulosos 80s, edición 2024. Vamos a abrir las puertas con el aguante, esto es importante. Abrimos las puertas a la hora 23. Para aquellos que dicen, quiero ir temprano, llega, empieza a escuchar la música, puede tomar algún trago. Obviamente estará la barra a disposición. Y después, tipo 0.30, arrancaremos la gran movida de la noche. Y me preguntabas, ¿hasta qué hora? Hasta que nos echen. Hasta que salga el sol, claro está. Realmente creo que hasta 5, 5.30 vamos a estar allí bailando. Hasta que se la aguanten, en realidad. Porque van a bailar toda la noche, eso lo podemos asegurar. El 13 de abril, te esperamos en Salón Suizo de Cañada de Gómez, para pasar una noche espectacular, con toda la música retro.